No, la verdad no lo sé señor Es importante hacerlo copa quieta porque si lo hacemos a copa rodada corremos el riesgo de que esos aromas negativos ya nos podemos detectar debido a que se mezclaron con los aromas del vino Después de haberlo olido a copa quieta ahora si lo hacemos a copa rodada para detectar los aromas del vino Después damos un sorbo Esto con la finalidad de detectar que esté con una buena temperatura Y bueno es simplemente lo que tienes que hacer cuando te dan a probar un vino en un restaurante Sígueme para más consejos y datos del mundo del vino